Las temperaturas que se están presentando durante estas fechas afectan a la población, las enfermedades comienzan a hacerse presente. Esas enfermedades se deben al exceso de humedad y calor, ya que el cuerpo no encuentra una forma de enfriarse, y es que el pasar demasiado tiempo bajo el sol hace que la sudoración no sea suficiente. Dentro de las principales enfermedades que se presentan son intoxicación y el ya conocido golpe de calor. Hay veces que dejamos los alimentos afuera de los trastes, de contenedores, afuera del refrigerador. Desafortunadamente con el aumento de temperatura al mediodía, principalmente entre eso de las 2, 3, 4 de la tarde, estamos llegando ya hasta 25, 26 grados centígrados. Eso propicia que la comida se descomponga, se contamine por bacterias, por hongos o por virus, y después de eso nosotros las vamos a ingerir y posteriormente vamos a presentar estos problemas de intoxicación. Hipertermia, que se refiere a la elevación de la temperatura, así como quemaduras solares, derivadas de la radiación solar e irritaciones, son otras de las enfermedades que existen. Sin embargo, también se encuentran las infecciosas, como la salmonellosis y la hepatitis A. Ante esto las personas buscan la manera de poder proteger tanto a ellas como a su familia. Puedes andar por la sombrita, bloqueador, más que nada no sacarlo en las horas pico, ¿no? Porque así está buena la radiación. Eso sí, comanga larga para que no te queme el sol. Especialistas recomiendan evitar actividades cuando hay sol intenso, evitar las horas con mayor radiación, evitar zonas muy pobladas, proteger la piel con bloqueadores, así como evitar comer en la calle. Con imágenes de Edgar González, para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.